¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí, de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar suelo. Así que hoy es miércoles de manifestación y sí, tengo que aceptar que... como que ya me estoy quedando sin ideas de los miércoles de manifestación. Así que si tienen sugerencias, déjenme abajo en los comentarios como para ir renovando. Pero ya tengo hoy y se me ocurrió una, así que ya, por hoy estoy salvado. Ya sabes que si estás interesada en una lectura de tarot, puedes ingresar a chofitv.com o si estás interesada en ser parte del curso Elevando mi vibración y Desbloqueando el Subconsciente, puedes ingresar a chofitv.com. Y en el video de hoy van a ver mi hermoso rostro por solamente estos pequeños segundos, porque seguido a esto les voy a hacer una lectura de Neville Goddard de algunas... ¡Otra vez! ¡Hola! De recopilación de sus lecturas donde el público hacía como muchas preguntas y Neville respondía. Entonces, no voy a hacer una lectura de su libro o de un testimonio, sino de recopilación de preguntas que quizás tú te estés preguntando y que te gustaría como, no sé, preguntarle. Y quizás dentro de esto aquí estén una de tus preguntas. Así que sí, te voy a dejar con el audio de Neville Goddard de recopilación de sus conferencias, de las preguntas del público y obviamente con mi voz, las respuestas. Así que espero que lo disfrutes y sin antes irme, te voy a dejar con el miércoles de manifestación. En este miércoles de manifestación, lo que yo quiero es que en esta semana va a salir o podría salir quizás algún inconveniente en ti, algún rechazo, algo que recibes un papel de negación, qué sé yo, un préstamo, una solicitud, que alguien te dice un no. Ok, en ese momento tomamos una oportunidad porque ese no podemos convertir el sí. Es decir, como me gusta decir, convertimos el agua en vino. Entonces, cuando salga esta negación, este rechazo, este no de lo que sea, vamos a hacer la técnica que hicimos de la técnica del dinero, que si no lo has visto, te voy a dejar por aquí. Es decir, vamos a poner un ejemplo, que tú tienes un rechazo de una solicitud de préstamo del banco y te rechazaron y te sale ahí el no. Lo que tú vas a hacer, lo que ya aprendimos en el video de ayer, es no decir va a salir bien y ahora voy a aplicar. Vas a repetir afirmativamente, mi préstamo está aprobado. Hablando de que sea un préstamo, ¿no? Tú ponlo a lo tuyo. Mi préstamo está aprobado, está aprobado, mi préstamo está aprobado, mi préstamo está aprobado, mi préstamo está aprobado y así hasta que te canses. Y tu mente, la misma técnica del dinero. Y tu mente, lo que vas a ver es, si tienes la hoja del rechazo, en tu mente vas a sostener la misma hoja que diga aprobado. Esto, para lo que sea, si es una negación, lo que tú vas a escuchar en tu mente es un sí. Entonces, te están diciendo, mira, no, lo siento. Tú vas a repetir diciendo, ah, que me dijeron felicidades. O sea, vamos a eliminar la realidad y vamos a poner una orden directa de lo que queremos. Si me están diciendo que no, ah, me están diciendo que sí. Me están diciendo que sí, que sí, lo voy a... Perdón, no lo voy a conseguir, sino lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí. Y le damos una orden directa de lo que queremos. Es un trabajo. Y te dicen, no sabes qué, por hoy no vas a poder... No aplicas para ser maestra este año lectivo. Entonces, tú lo que vas a decir es que sí apliqué para ser maestra este año lectivo. Y lo que vas a decir es, soy maestra este año lectivo. Soy maestra este año lectivo. Soy maestra este año lectivo. Y tu mente vas a volver a repetir la escena. Pero, en lugar del no, vas a poner el eres maestra lectiva este año. Así que sí, espero que me haya entendido lo que quise decir. Vas a tomar un no. Este no, esta solicitud rechazada, esta negación, como una oportunidad. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vamos a hacer seguido, como esta técnica del dinero, exactamente igual, pero hacia otro objetivo. Por tres días. Vamos a ver qué sucede en este momento. ¿Vale? Así que sí, te voy a dejar con la lectura y con las preguntas de Neville Goddard de las conferencias que ha tenido. Nos vemos en un próximo video y déjame en los comentarios qué negación, qué rechazo, qué solicitud se te dio negativa y dijiste, ajá, vamos a convertir el agua en vino. Y haciendo esta técnica. Y nos vemos en un próximo video y por favor, quédate a escuchar mi lectura. Pregunta número uno del público hacia Neville. ¿Con qué frecuencia debo realizar el acto imaginario? ¿Unos días o varias semanas? Respuesta de Neville En el libro de Génesis se cuenta la historia de Jacob, luchando con un ángel. Esta historia nos da la pista que estamos buscando. Que cuando se alcanza la satisfacción por tener tu deseo, todo está hecho. Cuando el sentimiento de realidad es tuyo, al menos por el momento, eres mentalmente impotente. Ya no puedes hacer nada más. El deseo de repetir el acto de oración se pierde siendo reemplazado por el sentimiento de logro. No puedes persistir en querer lo que ya tienes. Si asumes que eres lo que deseas ser hasta el punto de éxtasis, ya no lo quieres más. Ya que el hombre crea su propia semejanza. Así su acto imaginario se transforma en la semejanza de su asunción. Sin embargo, si no alcanza el punto de satisfacción, repite la acción una y otra vez hasta que se sienta satisfecho por ya tener lo que desea hasta el punto de éxtasis. Pregunta número 2 ¿Es posible imaginar varias cosas al mismo tiempo o debería limitar mi imaginación a un solo deseo? Respuesta de Neville Personalmente, me gustaría limitar mi acto imaginario a un solo pensamiento. Pero eso no significa que me detendré allí. Durante el transcurso del día puedo imaginar muchas cosas, pero en lugar de imaginar muchas cosas pequeñas, te sugiero que imagines algo tan grande que incluya todas las cosas pequeñas. En lugar de imaginar riqueza, salud y amigos, imagina estar extasiado, no podrías estar eufórico y sentir dolor. No puede estar extasiado y amenazado por no poder pagar una factura. No podrías sentirte extasiado si no estuvieras disfrutando de una gran cantidad de amistad y de amor. ¿Cómo sería la sensación de estar extasiado sin saber lo que sucedió? Para producir su éxtasis, reduzca la idea del éxtasis a la sensación única. Y diga mentalmente, ¿no es maravilloso? No permitas que la gente consciente y razonadora pregunta que por qué está extasiado. Porque si lo hace, comenzará a buscar causas visibles. Y luego, la sensación se perderá. Más bien, repita esto una y otra vez, ¿no es maravilloso? Suspende el juicio sobre lo que es maravilloso. Captura la sensación de la maravilla, todo y las cosas sucederán, para dar testimonios a la verdad de esta sensación. Y te lo prometo, incluye a todas las pequeñas cosas el sentir extasiado. Pregunta número 3 ¿No hay una ley que diga que no se puede obtener algo por nada? ¿No debemos ganar lo que deseamos? Respuesta de Neville La creación ha terminado. Es un placer para tu padre darte el reino. Tú como hombre, eres Dios, hecho visible. Con el propósito de mostrar lo que es, no lo que debe ser. No pienses que debes lograr tu salvación con el sudor de tu frente. No faltan cuatro meses para la cosecha. Los campos ya están blancos. Simplemente deben ser empujados por la voz. Como todo lo que quieres ya existe, podrás cosecharlo inmediatamente. Solo depende de ti. Pregunta número 4 ¿Esta capacidad de cambiar el futuro no niega que la creación haya terminado? Respuesta de Neville No lo niega en absoluto. Usted, al cambiar su concepto de sí mismo, cambia su relación con las cosas. Si reorganizas las palabras de una obra para escribir una diferente, no ha creado palabras nuevas, sino que simplemente ha tenido la alegría de reorganizar su concepto de sí mismo. Determina el orden de los eventos que encuentras. Pregunta número 5 Supongamos que mis deseos no pueden materializarse durante seis meses. Espero para imaginarlos de nuevo. Respuesta de Neville Cuando el deseo está sobre ti, ese es el momento de aceptar tu deseo en su plenitud. Tal vez hay razones por las cuales se te dan ganas en este momento. Tu ser tridimensional puede pensar que no puede ser ahora. Pero, tu mente cuatridimensional ya lo sabe. Es tiempo. Por lo que el deseo debe ser aceptado por ti como un hecho físico ahora. Supongamos que quisieras construir una casa. La necesidad de tenerla es ahora, pero tomará algún tiempo para que los árboles crezcan, el carpintero la construya, la casa. Aunque el impulso parece grande, no esperes para adaptarse y reclama lo que es tuyo ahora. Reclama la posición ahora y deja que se objetivice en sí misma de una manera extraña. No digas que tomará seis meses o un año. En el momento en que llegue el deseo, asume que ya es un hecho. Pero, ustedes son los que han dado a su deseo un intervalo de tiempo. Y el tiempo es relativo cuando se trata de este mundo. No esperes a que pase nada. Acepta lo que ahora es como si tu deseo te acabase de llegar a una notificación. Como si ya fuera real. Y mira que sucede. El deseo es simplemente la comunión de Dios contigo, diciéndote que tu deseo es tuyo ahora. Simplemente necesitas aceptarlo. Aceptar que tu deseo es tuyo ahora. Y el universo hará el resto. Y para finalizar el video de algo que me encantó de esta lectura o de esta serie de preguntas que le hicieron a Neville es que él decía, la creación está terminada. No estamos inventando una nueva cosecha. La creación está terminada. Simplemente estamos escogiendo lo que queremos experimentar. No estamos creando nada. Recuerda, la creación está terminada.